Hola gente, ¿cómo andan? Estamos acá para reaccionar al primer vistazo No sé qué tan trailer, qué tan teaser, qué tan qué First view, first look, como le dicen, de la segunda temporada de Arkane Esta maravillosa serie que hicieron a partir del lore del LOL Y vamos a verlo Pausa, ¿se escucha bien? Por ahí le tengo que subir el volumen porque siempre se escucha muy bajito el sonido de pantalla Silco No, es silco 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 El del bar Era él Era Bander Es Bander De acá a la china que era Bander Obviamente que es Warwick 616 totalmente O sea, es la confirmación de que Bander es Warwick No dice nada No dice nada más No dice ninguna fecha específica Creo Qué guachos No, no dice 2024 Es lo único que sabemos Creo que en su momento dijeron noviembre Ok, estoy muy manija El LoL es un juego que no recomiendo jugar Pero que a mí me encanta jugar Que no se lo recomiendo ni a mi peor enemigo Sí les recomiendo esta serie Sean jugadores de LoL O sean ajenos Vean este pedazo de serie que es Arkane Nada, yo en su momento hice un video Cuando se estrenó la serie Analizando un poquito Gente está muy buena esta serie Y estoy muy manija de lo que van a hacer con Warwick Bueno, gracias por ver esto Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!